Saludos futuros ingenieros, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, el cable se romperá cuando la tensión máxima alcance el T igual a 10 kN. N. Determine la flecha mínima H si el cable soporta la carga distribuida uniforme de W igual a 600 N sobre metro. Aquí tenemos un cable, recordemos que en este tema estamos viendo lo que son cables, tiene su propia ecuación. La flecha es la distancia que existe entre los apoyos hacia el cable. Si se dan cuenta, aquí hay una distancia, de aquí hay otra, de aquí y de acá, hay diferentes valores para esta distancia. Lo que nos pide es lo siguiente, dice que tenemos un cable el cual está soportando esta carga distribuida, cuyo valor es de 600 N por metro. Ya nos dice que en el cable, en un punto, ejerce su tensión máxima. Y en ese punto el valor de la tensión máxima es de 10 kN. Con este valor debemos calcular cuál es el valor de esta H, esta distancia. Aquí hay un recorrido de aquí hasta acá. Ahora, esta distancia debemos encontrarla para el desarrollo de este ejercicio. Para lo que son cables, en este caso, cuando queremos encontrar lo que son las flechas, que son distancias desde una horizontal hasta el cable, pues no se necesita diagrama de cuerpo libre. Simplemente vamos a aplicar lo que es la ecuación de la curva de un cable, que ya la sabemos. La ecuación de la curva de un cable es igual, Y igual a 1 sobre FH, que es FH. El FH es la fuerza horizontal de la fuerza que se produce en cualquier punto de la cuerda. Por ejemplo, aquí en este punto tendremos una fuerza, una fuerza tangencial. Esta fuerza tangencial va a tener una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Ingeniero, ¿en dónde se encuentran estas fuerzas? Pues en cualquier punto. Aquí se produce lo mismo, aquí lo mismo, aquí lo mismo. Y FH es esta fuerza, es la fuerza horizontal en cualquier punto del cable. Esto se multiplica por la integral doble de la carga distribuida en función de X, por DX y por DX, porque es una integral doble. Recuerden que esta clase de estática no es de cálculo integral. El libro incluso ya nos dice que resolviendo esta integral doble, como es una integral indefinida, pues vamos a tener dos constantes porque es una doble integral. Aplicando esta doble integral, nosotros sabemos que la curva del cable, en este caso es Y igual a 1 sobre FH, que multiplica la carga distribuida sobre 2, que multiplica X cuadrado, más una constante 1 por X, más una constante 2. Esto resultó de la doble integral. También para encontrar lo que son las constantes, nosotros necesitamos lo que es la ecuación de la curva y también necesitamos su derivada que representaría la pendiente de esta curva. Entonces vamos a encontrar la derivada de esta curva. Recordemos que la derivada, en este caso como tengo una constante multiplicando una función, pues va a ser la misma constante que va a multiplicar a la derivada de la función. Aquí tenemos una potencia, la derivada de una potencia, el exponente pasa a multiplicar, por eso este 2 pasa y el exponente se resta en una unidad. Cuando tengo una constante multiplicada por X, la X desaparece y solo queda la constante y la derivada de una constante, en este caso es 0, por eso C2 desaparece. Con esto yo sé que la derivada de Y sobre de X, es decir, la pendiente de esta curva, en cualquier punto es igual a 1 sobre FH, que multiplica a la carga distribuida por X, más la constante 1. Con estas dos ecuaciones, con la ecuación de la curva y la pendiente de la curva, pues puedo aplicar lo que son las condiciones de frontera. ¿Qué son las condiciones de frontera? La distancia es aquí, justo en el punto inicial, ¿qué valor tiene X? Donde X representa la distancia horizontal del cable de extremo a extremo. En este caso, X representaría 0, siempre empezamos desde la parte izquierda. Entonces, en X0, ¿cuánto vale la flecha? Es decir, ¿qué distancia existe desde aquí hasta abajo? En este justo, en este punto no existe distancia en el eje vertical, por lo tanto, la distancia Y es igual a 0. Aplicamos una condición de frontera y reemplazamos estos valores en la ecuación de la curva. ¿Por qué? Porque estos valores deben cumplirse en este punto. Entonces, en el punto, cuando X tiene un valor de 0, Y tiene que ser 0. En este caso, aquí cualquier número multiplicado por 0 se hace 0. De aquí, 0 por C1 se hace 0. Estos dos se cancelan, porque se hacen 0. ¿Y qué es lo que nos queda? Como resultado de esto, FH pasa a multiplicar. FH por 0 queda 0. Es decir, que C2 es igual a 0. Hemos encontrado una de las constantes. Vamos ahora a aplicar nuestra segunda condición de frontera en el mismo punto, pero ya no para la ecuación, sino para la pendiente. Asimismo, en este punto, si no hay una flecha, significa que no hay pendiente. Es decir, que la pendiente es igual a 0 cuando X es igual a 0. Asimismo, en la ecuación vuelta de la pendiente, de Y sobre de X es 0. ¿Cuándo? Cuando X es igual a 0. Entonces, todas las X colocamos el valor de 0. Asimismo, seguimos despejando. F de H que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, pasa a multiplicar. 0 por FH queda 0. ¿Qué más tenemos acá? Este 1 que multiplica todo esto, pues queda solo esto. W, la carga distribuida por 0 más 0. ¿Esto qué pasa? Se hace 0 también. Y que tenemos que la constante 1 ha sido igual a 0. Ahora que ya conozco las constantes de la integral que acabamos de resolver, pues simplemente reemplazamos. Aquí reemplazamos C1 y C2 y tenemos la ecuación de la curva, que en este caso es Y igual a W, a la carga distribuida dividido para dos veces la fuerza horizontal multiplicado por X al cuadrado. Y mientras que la ecuación de la derivada o de la pendiente de la curva es igual a la carga distribuida dividido para la fuerza horizontal por X. Con esto vamos a aplicar los siguientes conceptos. Nosotros queremos calcular H. H, esta distancia, esta flecha máxima, esta flecha. ¿Dónde alcanza un cable su tensión máxima? Un cable, cuando vemos la ecuación de un cable, un cable genera su tensión máxima en el punto más bajo, en este punto de aquí. Y como es una parábola simétrica, significa que este punto, en cuestión de distancia, sería la mitad de todo esto. ¿Cuánto mide todo esto? 25. En la mitad de 25, 12.5. Es decir, que en una distancia de 12.5 se va a producir esta distancia Y en H. Y esto reemplazo acá en la ecuación. Y va a valer H cuando X tenga un valor de 12.5X al cuadrado. Y con esto yo podría despejar la fuerza horizontal, que es un valor muy importante que me va a servir. Así que esto que está dividiendo pasa a multiplicar 2 por FH por H, que multiplica 12.5 al cuadrado, nos da 156.25 por la carga distribuida, y despejo mi fuerza horizontal. 2 por H que está multiplicando pasa a dividir, y tengo lo siguiente, divido, y ya sé que la fuerza horizontal en cualquier punto, para esta curva ha sido igual a 78.125, ah no, no en cualquier punto, perdón, la ecuación de la, o mejor dicho, el valor de la fuerza horizontal, cuando X tiene un valor de 12.5 metros, pues es 78.125 por la carga distribuida por la flecha, es decir, esta distancia. Igual sigo sin tenerla, pues seguimos con el desarrollo. Ahora sabemos algo muy importante, en este punto, donde está el punto más bajo del cable, es el punto donde se produce la tensión máxima, por lo tanto, aquí se está produciendo un ángulo máximo. Y con estas condiciones, pues yo sigo aplicando otra ecuación, que nosotros debemos recordarla. Nosotros sabemos que la tangente de un ángulo en cualquier punto del cable, va a ser igual a la pendiente del cable. ¿Cuánto vale de Y sobre de X? Pues tiene un valor de W, que es la carga distribuida sobre FH por X. Esta ecuación me sirve para cualquier punto, pero yo no quiero en cualquier punto. ¿En qué punto deseo? En cuando X es igual a 12.5, porque aquí está la tensión máxima. Entonces, me quedé aquí. Entonces, yo voy a tener mi ángulo máximo cuando X tiene un valor de 12.5. Y recordemos que nuestra fuerza horizontal, ¿qué valor tenía? 78.125 por W, dividido para H. En este valor, reemplacé acá. Esto es una fracción compleja. Es cuando tenemos una fracción arriba y una fracción abajo. Pero, ingeniero, arriba no hay una fracción. No, pero todo número se puede expresar como fracción. Por ejemplo, si yo les pongo, o les escribo, que me digan el 3 en forma de fracción, ¿cómo sería el 3 en forma de fracción? 3 sobre 1. Porque cualquier número dividido para 1 va a ser exactamente el mismo número. Entonces, acá no es la excepción. Acá, esto lo convierto en fracción como, pues, dividiendo para 1. Al dividir para 1 voy a tener W por 12.5 sobre 1. Y aquí ya tengo una fracción en el numerador y otra fracción en el denominador. Y al hacer esto, multiplico extremos con extremos y medios con medios. Los extremos van en el numerador de la nueva fracción. ¿Qué se multiplica? 2H por W por 12.5. Aquí tenemos y en el denominador se multiplica el 1 por 156.25 por W. ¿Qué pasa aquí? Se elimina W con W. Multiplicando el 2 por 12.5 y todo esto dividido para 156.25 sabemos que la tangente cuando el ángulo es máximo es igual a 0.16H. Este valor es muy importante. ¿Por qué? Una vez que nosotros conozcamos la tangente es justamente en este punto nosotros podemos aplicar un pequeño concepto. Recordemos que la tangente ¿a qué es igual? La tangente es igual la tangente de un ángulo cualquiera es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ingeniero, ¿cuál es el cateto opuesto o cuál es el cateto adyacente? Pues esto simplemente dibujamos un triángulo. un triángulo este de aquí va a ser mi ángulo teta máximo. Si yo estoy aplicando la tangente significa que aquí debe haber una fracción pero profe, no hay una fracción ¿no? Pero ya les expliqué cómo transformar cualquier número a fracción. Simplemente dividimos para 1 y ya tenemos esto en fracción. El 0.16H ¿qué me representa? el cateto opuesto el 1 que me representa el cateto adyacente. En un triángulo rectángulo el cateto opuesto es el que se encuentra al frente del ángulo es decir que esto vale 0.16H y el de acá sería el cateto adyacente que tiene un valor de 1 y con esta simple función he formado un triángulo rectángulo para poder trabajarlo. Esto es muy importante porque voy a ocupar otra función y era necesario establecer este triángulo que pueden ver aquí. Con este triángulo ¿qué me falta calcular? La hipotenusa. La hipotenusa de un triángulo rectángulo ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Perfecto. Con esto yo puedo aplicar otra ecuación de cables que es muy importante en donde dice que la tensión por el coseno de la fuerza me representa la fuerza horizontal. Recuerden componentes si multiplico por el seno tendría la componente vertical si multiplico por el coseno tengo la componente horizontal. Entonces la tensión por el coseno del ángulo es igual a la fuerza horizontal en cualquier punto. Pero repito yo no quiero en cualquier punto. ¿En qué punto quiero? En donde se produce la tensión máxima. Entonces en este punto donde se produce la tensión máxima por coseno de si se produce la tensión máxima pues aquí va a estar el ángulo máximo y esto va a ser igual a la fuerza horizontal en este punto en 12.5 metros. El espejo coseno que está multiplicando pasa a dividir seguimos resolviendo fue el FH ¿qué valor tenía aquí cuando X valía 12.5? Pues tenía un valor de 78.125 por W que es la carga distribuida dividido para H. El coseno de un ángulo el coseno de un ángulo que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como estoy trabajando con este ángulo el cateto adyacente sería el que se encuentra al lado sería 1 sobre la hipotenusa la hipotenusa de este triángulo es todo este valor que era D que en este caso ya lo resolví las potencias que nos da un valor 0.0256H al cuadrado más 1 aquí que tengo una fracción compleja ¿qué debo hacer? multiplicar como hicimos anteriormente extremos con extremos medios con medios al hacer esto se forma una fracción simple los extremos van en el numerador entonces sería 78.125 por W que es la carga distribuida por la raíz de todo esto dividido para 1 por H que es H seguimos resolviendo la carga distribuida cuando nosotros tenemos una carga distribuida rectangular pues simplemente tomamos su valor y ojo muy importante con las unidades si se dan cuenta la fuerza está en kilonewtons y la carga distribuida está en newtons debemos trabajar siempre en las mismas unidades en este caso opción A como aquí tengo 10 kilonewtons a eso también lo transforman en kilonewtons que simplemente como está en newtons debo dividir para 1000 para transformar en kilonewtons 600 dividido para 1000 nos da 0.6 kilonewtons sobre metro opción B transformar 10 kilonewtons a newtons si yo voy a trabajar con 600 pues a esto lo transforman newtons y simplemente multiplico por 1000 10 kilonewtons es igual a 10.000 newtons con cualquiera de los dos el resultado va a ser el mismo pero trabajar con unidades iguales por favor listo con esto ¿cuál es la única incógnita que me queda? me queda H que es la flecha la distancia en este punto y simplemente toca despejar nos quedamos en esta parte en este caso decidí eliminar las unidades para que el cálculo sea más sencillo y una vez multipliqué 78.125 por 0.6 tenemos este valor de acá H que está dividiendo va a pasar a multiplicar como tengo una raíz y yo quiero despejar H pues tengo que eliminarla y esto simplemente se hace elevando al cuadrado al miembro izquierdo y al miembro derecho con esto que voy a tener 100 por H al cuadrado que multiplica esto al cuadrado es igual a 2197.2656 por la raíz elevado al cuadrado se elimina la raíz y simplemente me queda todo esto que está multiplicando que nos queda multiplicar este valor por el primer término que nos da 56.25 H al cuadrado y este valor por el segundo término que es 2197.2656 despejo H al cuadrado es decir los coloco en un solo lado como 56 se está sumando lo paso al lado izquierdo pasaría a restar haciendo esta resta tenemos este valor como yo quiero despejar H esto que está multiplicando pasa a dividir dividiendo esto tenemos que nos da a 50.2232 recordemos que esto es H al cuadrado pero yo necesito solo H entonces para eliminar el cuadrado debo sacar la raíz tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho con esto yo sé que H es igual a 7.0868 metros H es una unidad de distancia por lo tanto se miden metros como esta es la respuesta que me pide el libro expreso la respuesta con tres cifras significativas es decir los tres primeros números el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario con esto yo sé que la flecha H cuando X tiene un valor de 12.5 pues esto tiene un valor de 7.09 metros y bueno futuros ingenieros con esto termina el video del día de hoy si te gustó el video y más que todo si te sirvió te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video sin nada más que decir agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video y nos vemos en un futuro video